Traemos una proposición que no es sólo lógica y coherente, sino que viene de un consenso del territorio en el que no sólo la Federación Aragonesa de Montaña, sino también los foros que se han ido dando acerca de derecho y montañismo, han ido insistiendo y han tenido como punto central el dato simplemente de que el 30% del dominio esquiable se encuentra en el Pirineo Estense y el 40% de la accidentalidad tiene lugar en este territorio. Es un territorio complicado, es un territorio en el que no es un territorio para gente que no esté preparada muchas de sus pistas y que, por lo tanto, se necesita cierto conocimiento del lugar. Se plantea desde el Ayuntamiento, desde las Cortes, a propuesta de varios grupos, en concreto y en lo que nos toca en el grupo del parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón, y se va aprobando una y otra vez por unanimidad el que este observatorio, que ya el Gobierno de Aragón ha creado en el ámbito aragonés, tenga una relevancia a nivel nacional. Lo que se pide para ello es la compartición, el que tengamos esos datos y podamos tener un diagnóstico de todas las casuísticas particularizadas y podamos con ello desarrollar protocolos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el resto de organismos que velan por la seguridad de los esquiadores y las esquiadoras en nuestras pistas, pero también con los senderistas, también con la gente que disfruta de la montaña. Por eso, porque creemos que es un consenso del territorio, porque creemos que podemos dar toda la capacidad y todo el conocimiento que tenemos en el territorio para el bien de todo el Estado, traemos esta propuesta y, desde luego, creemos que puede ser apoyada por unanimidad. Hemos recibido beneplácito y, desde luego, el consenso de todos los grupos en las Cortes de Aragón y entendemos que así ese consenso se trasladará al Congreso de los Diputados. Así que, muchas gracias y esperamos sus intervenciones. Muchas gracias.